efectivamente la mente es bastante indomable no es un chango bailarín o es contumaz como un camello saben el camello cuando a un camello lo quiere someter se jalonea contumaz como un camello lo sueltas y se apacigua ok a la mente le pasa lo mismo número uno es indócil se mueve mucho en un principio se mueve y se mueve y cuando trato de sostenerla y de que no se mueva y tratar de lograr que no se mueva me doy cuenta que prácticamente es un imposible eso es lo que les dije que decía en el Bajabat Vita Arjuna Krishna no dominar la mente resulta en un imposible y él dice bueno con la práctica constante se logrará entonces número uno la mente es bastante indócil no es sencillo controlarla ya lo sabes luego número dos no puedo estar conmigo mismo tengo que estar entretenido o yo llamaría olvidado de mí si yo no puedo estar conmigo quiero estar olvidado de mí no quiero recordar eso me explico entonces de alguna manera la humanidad padece este mal en vez de estar cómodamente consigo quieren olvidarse de sí mismos y entonces se ocupan de otras cosas o de plano se distraen y se ponen a divagar o se ocupan quiero estar ocupado porque estoy ansioso estoy no puedo estar serenamente en mí en mi propio ser ok porque el de momento la paz de tu propia de tu propio ser esa puede resultar ser abrumador cuando yo estoy diciendo entrarás a la paz perfecta de tu propio ser es abrumador es un océano sin olas y el hombre no está acostumbrado a eso entiendan un océano sin olas imagínate que te metes al océano atlántico pacífico y que no hubiera una ola ese es tu ser es un inmenso océano sin olas de paz inconmensurable de silencio y vacío interior entonces al hombre le resulta bastante asombroso no quiere estar ahí quiere estar entretenido quiere tener la sensación de que está vivo de que hace cosas y entonces se entretiene o se distrae o se ocupa pero no está en esa serenidad del propio ser entonces esto que estás logrando es extraordinario porque es el inicio de un camino ya certero dices ya sé dónde está el asunto cada vez que me siento a estar atento del río que comentas y de mí mismo estoy ansioso y me distraigo y mi mente se divaga entonces por eso hablamos de ciertas prácticas preliminares para ir desarrollando la atención ok si tú no puedes lograr esto de momento ahí en el jardín necesitas entonces fortalecer tu atención contra más la fortalezcas entonces cada vez vas a poder estarlo haciendo más por eso las prácticas que se hacen normalmente es el cultivo de la atención el desarrollo de la atención hasta que esté muy fuerte entonces te sientas estás viendo el pasto que el el agua que corre en el río estás atento de ti entras en este estado de calma y paz es inconmensurable y dices aquí me quedo a mí me cuesta trabajo salir de ahí pero la idea es que tú quieras entrar entonces lo que yo quiero es que entres entonces ese es tu propio ser es extraordinario tendrás ahí la vivencia de ser uno único y eterno inmutable en sí mismo pero estoy hablando demasiado lo importante es eso ya me di cuenta que es verdad lo que me están diciendo la mente es indomable me tengo que entretener y no puedo que hago desarrolla tu atención haz todas las prácticas que puedas de atención y puedes hacer esto el objeto de tu vida es decir aparte de que haga todo lo que me gusta hobbies o que trabaje porque necesito trabajar etcétera el objeto de mi vida va a ser despertar eso sería hermoso pero la gente pone en el despertar en la cola saben cuando se van a despertar nunca lo ponen en la cola de su lista de prioridades y de su lista de valores y de su lista de objetivos en la vida ahí al final 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 de la lista despertar en chiquito lees letras pequeñas para no volverlas a leer entiendes porque no quieres escuchar al ser porque él te está diciendo tienes que despertar y cuando despertes vas a saber lo importante que es y vas a saber lo que eres y el hombre no quiere escuchar eso quiere sentirse vivo y activo entiendes y está todo el tiempo moviéndose muy bien entonces está la idea practicar atención 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 no hay una anécdota pequeña que quiero compartir con ustedes se sabe de un gran maestro zen que estaba sentadito como estamos ahorita acá entonces llegó uno de sus discípulos y le preguntó maestro dime cuál es la esencia de la enseñanza dime la esencia como dicen por ahí no me eches rollos dime la esencia y entonces dice quieres la esencia nada más si bueno la esencia es atención y entonces el discípulo dice bueno dame la esencia pero un poquito más ahora sí que me la resumiste mucho y dice te la digo un poquito más larga si atención y atención y bueno un poquito más larga atención atención y atención y dice el discípulo bueno entonces que quiere decir atención 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 quiere decir atención entonces esa es la esencia entienden ahí está toda la enseñanza principio y fin de la enseñanza por supuesto esto que acabo de decir es extraordinariamente austero la mente occidental promedio es ávida de conocimientos y teorías y quiere saber todo y le encantan las teorías mentales aquí no estamos para desembocar ni desembocar teorías mentales como me despierto a mi propio ser es aquí estamos para esto pero la mente occidental es en cierta manera un problema ha desarrollado tanto apetito no tanta hambre de conocimientos y de teorías mentales que cuando tú le dices lo que te acabo de decir se voltea se va y nunca más regresa se mete en algún otro curso se mete en algún otro curso donde le dan un libro de este grueso para que lo lea todo y para que una gran teoría pero el maestro aquel de que les hablo le dijo la verdad esa es la verdad atención es el principio y el fin de la enseñanza eso es muy poco y austero no si austero si es poco también pero es todo lo que necesitas entienden aquí le estamos dando un poquito más de explicación pero finalmente es eso si estamos claros en esto